A mí me dijeron que no haya bronca por lana. Pues claro, como a tus jefes les sobra el varo, en cambio a uno que su papá acaba de entronar en la empresa, pues no. No, y yo cuando le pedí lana a mi papá, bueno, hasta se rió de mí. Es que está grueso ahorita. No, la neta, la crisis le pegó a todo mundo. No, es cañón. A mí ni en sueños me van a dar lana. Ay, no manchen, no voy a ir solo. Habrá que pensar a ver de dónde sacamos líquido para financiar el viaje. Oigan, se me está ocurriendo algo. ¿Qué? ¿Y si hacemos una fiesta de paga? Eh, eh, eh. Buena idea, René. Sí, 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 una idea. Buenísimo eso. Invitamos a toda la escuela y del dinero que saquemos, nos vamos de Revena a la playa. Vale. ¿El delante que es una posada? No, perfecto. A las posadas todo el mundo va, no falta nadie. Ya está. Oigan, ¿pero qué? ¿Dónde la hacemos o qué? ¿Por qué no en la terraza de mi casa? Hasta tiene una cantina. Sí, señor. ¡Lanita! Y por más que le insistí a mi mamá, no me dejan ir. No me importa, yo voy a la playa con ustedes, punto. Ay, pues sí, ¿qué te puede pasar? Digo, que te castiguen un rato y ya. Y ya. Aunque la única bronca es cómo le voy a hacer para salirme de la casa sin que se den cuenta de que me voy de viaje. Ay, eso es lo de menos. Si quieres, veame trayendo ropa poco a poco y pues yo te presto una maleta. Ok. Sí, 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 va, va, bien, 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 bien. No es tan complicado. Y ya de la playa nada más les hablo y les aviso. Ya estoy en la playa. De verdad que me da mucho gusto que sí vayas a ir. Porque enfrente del mar, pues te pienso dar el sí. Sí. Pues con más ganas voy a ir y no me importa, me vale gorro lo que me dijeron mis papás. Uy. Uy. Órale, no se pase. Ay. Pues, ¿qué rompimos? No manches. Oiga, queríamos unas botellas, no toda su bodega. ¿Qué quieren, chavos? Aquí vendemos licor de calidad y eso cuesta. Listo. Y eso que les estoy dando un buen precio. Sí, pero ahorita no tenemos todo este dinero. Déjenos el alcohol a consignación. Se lo pagamos después de la fiesta. ¿Y qué dijeron? Ya se agarraron a su tarugo, ¿no? Si quieren el licor, regresen cuando tengan lana. ¿Qué hacemos? Pero les voy a recomendar un lugar donde pueden comprar alcohol súper barato. Sí, pero de seguro de ser pirata o algo así. ¿Y eso qué? Si hay ropa, medicina, perfumes, de todo pirata, que no hay alcohol. No, 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 espérate, pero los chavos que vayan a la fiesta no las van a refrescar. Ni quién se dé cuenta. Igual y les da un poquito más de crudo a eso, ¿sí? Pero nada más. No deberían de pensarlo tanto, chavos. O compran el alcohol en ese tianguis que les digo y se van a quedar sin fiesta y sin viaje. ¿Y qué? ¿Nos aventamos o no? Necesitamos tres cajas de vodka y otras tantas de ron y de tequila, ¿no? Sí. Y chelas, muchas chelas, joven, ¿eh? No, ver, las chelas son en otro lado. Aquí en el Tegas tenemos de todas, la champaña puramente pura de la mismísima Francia. Si quieres, las consigo. No, 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 porque la neta lo que está de moda es el vodka y el tequila. Y las chelas, obvio. Entonces apúntame aquí la dirección y nosotros mismos les llevamos el pedido. Chavos, ahora sí ya la hicimos, señores. Mario, aquí está la caja otra vez llena. Esta posada es un trancazo. Qué chido que se te haya ocurrido. Sí, ¿verdad? Oye, ya es la una y creo que lo mejor es cerrar la puerta y disfrutar de la posada. Sí, tienes razón. Voy, dejo la dada y les alcanzo en la barra. ¿Para qué va? Ahorita te veo. Allá está la dada. Es un negociazo. Con razón todo el mundo a hacer reyes y fiestas en sus casas. ¿Qué? ¿Un drink? ¿Una? Una docena. Porque hoy me voy a poner hasta el queque. ¿Qué? ¿Para mí el ayuno? Yo quiero, yo quiero. Por supuesto. Todos los que quieran, vamos a ver. Muchas gracias. Vale, yo. Por el éxito de la fiesta. Playita. ¡Vamos! 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 En esto, porquería, sabe. Ay, no manches. El amor no es igual. Pues a mí me encantó. Ay, no manches. Hay un tipo que creo que se va a guacarear. Chavos. Como que me siento... ¿Qué tiene, Juan? No, no, no. Ay, yo no me siento super mal. ¡Eso! 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 Bueno, sí, yo soy el papá de César Ibarra. ¿Qué? ¿En qué hospital está? Sí, voy por allá. Pepe. Pepe. Pepe, despiértate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Me llamaron por teléfono, César, está en el hospital. ¿Qué le pasó? No sé, no sé, pero vamos. Vístete, por favor. Y no hagas ruido, que no quiero que despiertes a mamá. Sí, sí. Sí, señor, así es. Yo le presté mi casa a mi hijo y a unos amigos de él para que hicieran una posada. ¿Vio algo raro durante el evento? No, claro que no. Todo estuvo bastante tranquilo hasta que mi hijo llegó gritando pidiéndome ayuda. ¿Y por qué hicieron esa fiesta? Porque estábamos reuniendo dinero para ir a la playa. Así que cobraron por el evento. Ya llegó el primer parte médico de los jóvenes intoxicados. Gracias. Confirmado. Uno de los jóvenes falleció por ingerir alcohol adulterado. ¿Sabía usted que se estaba vendiendo alcohol adulterado en su casa? No, claro que no. Por supuesto que no. Pues por lo pronto va a tener que quedarse detenido por el delito de homicidio imprudencial. ¿Qué? ¿Cómo dice? No, no es justo. Mi papá no ha hecho nada. Pero el alcohol se vendió dentro de su casa. Pero nosotros fuimos los que hicimos la fiesta. Cállate, hijo. No puedo, papá. No puedo permitir que vayas a prisión. Mario, cállate, por favor. Fuimos nosotros. Nosotros compramos el alcohol adulterado en un tiangue. Fuimos nosotros. ¿Qué? 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 César, ¿cómo te sientes, hijo? Me duele la cabeza, mamá. Pues sí, mijo, pues cómo no. Mamá. ¿Mm? Está muy oscuro. Mamá. ¿Mm? ¿Dónde estás? Aquí estoy, mijito. Estoy aquí a tu lado. Mamá, no te veo. ¿Qué? Mamá, no veo nada. Mamá, estoy ciego. No veo nada. Mamá, no veo nada, mamá. No, hijito, tranquilízate. Mamá, no veo nada. Estoy ciego. No, hijito, por favor, tranquilízate. No veo nada, mamá. No veo nada, mamá. ¿Por qué no puedo ver, doctor? Calma, César. No sabremos qué es lo que te está pasando hasta que tengamos los estudios pertinentes. Voy a volver a ver para recuperar la vista. Gracias. Es bueno saber que tengo una familia y una novia que me quiere tanto. No sé en qué estaba pensando cuando tomé ese alcohol adulterado. Nunca me imaginé que me iba a desgraciar la vida. Hijo, vamos a salir adelante, ya lo verás. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo? Ya encontraremos la forma de que todo vuelva a ser como antes, hijo. Eso no es posible, papá. Cometí un error muy grande y sabía, sabía que ese licor era pirata. Y no nada más lo tomé. También lo vendí por mi culpa de Berto y otro chavo a estar muertos. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Pero aún así estaba dispuesto a irme. Es por eso que Pepe no tiene calzones. Porque yo me los llevé a casa de René. Ahora comprendo mi error y sé que estaba equivocado. Jefe, tú tenías razón. La Navidad es para estar con la familia porque no hay nada mejor. Nada. Por eso les pido que me perdonen. Claro que te perdonamos, hijo. No importa lo que hayas hecho. Lo importante es que recapacitaste. Y no solamente te perdonamos, te admiramos, porque un verdadero hombre reconoce sus errores. Gracias. Los quiero. Sintieron ese viento. ¿Cuál viento? Si quieres cierro la ventana. No. No, mamá. No me lo van a creer. Pero creo que... creo que puedo ver, mamá. Los puedo ver. ¿Cómo? ¿Qué puedes ver? Te puedo ver, jefe. No, no. No. ¿Qué te quedas? Te puedo ver. No. Muy bien. En efecto, César recuperó la vista perfectamente. Sí, bueno, ya lo sabemos, pero... pero díganos, ¿cómo fue posible este prodigio? Lo más probable es que la intoxicación por metanol que tenía su hijo en el cerebro dejó de existir y por eso le regresó a la vista. Ha habido otros casos. Los milagros no tienen explicación. Y menos los milagros de la Virgen de Guadalupe en una noche de Navidad. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx Estructos Nueve de la Virgen de Guadalupe La oración de la Virgen de Guadalupe es el exigible de la Virgen de Guadalupe que el Classroom de la Virgen de Guadalupe en Cristo porodi